Bien, pues vamos a mostrar cómo se analiza un circuito por el método de las mallas. Vamos a poner un circuito muy sencillo, formado por dos mallas, con una resistencia en cada malla, esta es una resistencia, esto es una fuente de alimentación o generador de tensión que le vamos a llamar E1, aquí vamos a poner otra fuente de alimentación que le vamos a llamar E2, las resistencias se pueden pintar como un cuadrado también así, aquí vamos a poner una resistencia que se llame, espera, R2 vamos a ponerle aquí, R2, esto todos son resistencias, se puede pintar de distintas formas, y aquí vamos a poner otra resistencia que se llama R3. Bien, ¿qué necesitamos como teoría previa para poder analizar un circuito por el método de las mallas? Necesitamos conocer la ley de Ohm, que nos dice que el potencial en una resistencia R, cuando por ella atraviesa una intensidad I de I amperios, el voltaje tiene este criterio de signos, es por donde entra la resistencia, es el polo positivo, y el voltaje va a cumplir la ley de Ohm que V es igual a I por R. La ley de Ohm establece esta relación en cuanto a magnitudes y en cuanto a signos, estos signos que vienen aquí, que la intensidad entra por el positivo, por el polo positivo del voltaje. Y también necesitamos saber la ley de Kirchhoff de las mallas y los nudos. La ley de Kirchhoff de las mallas es que la suma de todos los voltajes. Vamos a poner Kirchhoff. La suma de voltajes en una malla y una malla es una porción del circuito, que es la porción del circuito que obtenemos si partiendo de un punto cualquiera del circuito, lo recorremos hasta llegar al mismo punto sin pasar dos veces por ningún punto. Por ejemplo, en este circuito tendríamos tres mallas, una esta, otra esta y otra esta. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes en una malla es cero. Vale. Y la suma de corrientes o intensidades en un nudo... es cero. Considerando con un signo las que entran y con otro signo las que salen. Y un nudo es cualquier punto del circuito donde llega más de una corriente, ¿no? Realmente cualquier punto del circuito puede ser considerado un nudo, porque aquí podemos decir que entra esta corriente y sale esta, ¿no? Pero realmente son interesantes cuando tienes como tres corrientes. Entonces, este, por ejemplo, en este nudo, pues por esta rama entra una corriente y por esta rama otra y por esta rama otra. Entonces tenemos tres corrientes y la forma de relacionarlas entre sí es con la ley de Kirchhoff para los nudos. Entonces, vamos a ver cómo analizar este circuito por el método de Mayas. El método de Mayas hay que establecer dos incógnitas, que les podemos llamar I sub A e I sub B. En el método de Mayas lo característico es que las incógnitas son corrientes frente al método de los nudos en el cual las incógnitas son voltajes. Entonces, tenemos que ponernos como incógnitas dos corrientes. Las corrientes las podemos suponer como queramos. Yo aquí he puesto esta corriente, I, que la he llamado I sub A y la he supuesto con ese sentido, y I sub B, que la he supuesto con este sentido. I sub A es la corriente que va por esta rama, ¿no? Subiendo. I sub B es la corriente que baja por esta rama. Por esta rama tendremos las dos, baja I sub A y sube I sub B. Entonces, vamos a poner las ecuaciones de las Mayas para este circuito. Vamos a ir poniendo los sentidos. Este es el polo negativo y este es el positivo. Entonces, yo E sub I lo voy a considerar positivo. Todo esto hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una, que es la más sencilla, es simplemente aplicando la ley de Kirchhoff al pie de la letra. Luego después hay formas más abreviadas de hacerlo. Y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, yo voy a, aquí digo, bueno, pues este E1 lo considero positivo. Vale, pues todos los que tengan el mismo sentido que E sub 1 van a ser positivos. Según la ley de Ohm, con la corriente entrando por aquí, sé que el signo más va a estar aquí y aquí el menos, ¿no? Entonces, vemos que es menos más, más menos. Este voltaje tiene que tener el sentido contrario que este y por lo tanto va a tener un signo contrario en la ecuación. Entonces, aquí tendré menos R1 por IA. Vale. Esto va a tener estos signos, más y menos. Siempre el polo más grande, la pata más larga de la fuente de tensión es el más, eso por convenio, ¿no? Vale. Y aquí, pues menos más, más menos, más menos. Este tiene el mismo signo que la resistencia. Menos más, más menos, más menos. O sea, este va a ser también negativo, E2. Vale. Y aquí en esta resistencia, si considero la I sub A como positiva, voy a tener estos signos más, menos. Entonces, también me va a aparecer aquí negativo y voy a tener R2 y al considerar la corriente que circula por aquí, tengo que decir que es I sub A menos I sub B. Vale. Aquí he puesto el signo correspondiente a la corriente que baja, porque he puesto aquí los signos correspondientes a la I sub A que baja, que es la corriente que entra por el más y sale por el menos. Entonces, este signo lo he puesto considerando I sub A positiva y entonces la I sub B, pues aquí pone la negativa. Vale. Esto sería una malla. Vamos a hacer ahora la otra malla. Esto ya lo borro. Para dejarlo siempre sencillo. Hay otros métodos que ya directamente sacan las fuentes de alimentación en un lado de la ecuación y todo lo demás en otro, pero bueno, es lo mismo que esto. Ya eso es como cada uno lo prefiere hacer. Entonces, vamos a sacar la ecuación de la otra malla. Voy a suponer, por ejemplo, la E sub 2 positiva. Entonces aquí tendría menos más, aquí por la ley de Ohm, la corriente entra por el más y sale por el menos. Entonces tengo E2 menos más más menos. Pues esta va a ser de sentido contrario. Menos R3 por I B. Vale. Y ahora menos. Bueno, ahora puedo considerar positivo, por ejemplo, este mismo sentido. El de la I sub B y entonces me va a quedar I más menos. Entonces es menos más, más menos, más menos. Entonces aquí me va a quedar menos R2 por, y ahora pondré I sub B, que se ha considerado positiva, menos I sub A. Vale. Igual a cero. Pues con estas dos mallas ya podríamos resolver este circuito. Estas dos mallas serían las mallas que nos permiten resolver el circuito por el método de las mallas. Gracias. 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 Gracias.